Estimado Mijilea, ¿cómo estamos? Un saludo aquí desde el estudio de LVP. ¡Qué sonrisa te cargas de oreja a oreja! ¡Madre mía! Pues lo normal, ¿no? Supongo... A ver, yo... Es que... Sí, hombre muy feliz, pero de pocas palabras. De pocas palabras, ¿no? Lo normal, ¿no? Así son los europeos. De todos los... Eso es que no me conociste tan bien, entonces. No, venga, te conozco bien. Sé que te gustan los juegos de rol y que... No. Sí, ¿no? Ya, ya, eso es todo. Ahí está, es toda la biografía que tengo de Mijilea. Pero bueno... Bien, muy bien, muy bien. Miji, hay unos puntos que yo sí quisiera tocar. ¿Cómo? Sobre todo pensar un poquito en la parte de Draft. Ustedes jugaron mucho con estas selecciones muy flexibles. Tristana, Karma, que de hecho fueron una constante en todas sus partidas. ¿Cómo piensas que resultó? ¿Era lo que ustedes esperaban? ¿Sintieron que nunca hubo resistencia por parte de la escuadra de Easton a estas selecciones flexibles? Porque yo jamás vi que de alguna forma intentaran contrarrestarlas, intentaran sacar también ellos selecciones flexibles y quizá para jugar un poquito en el Draft. ¿Cómo te sentiste a lo largo de esta serie? Pues, a ver, es que, o sea, a ver, primero, sentirme me sentí bien tranquilo. O sea, incluso después de que perdimos la primera, salimos todos y... No, pues hemos perdido tal. Y vale, o sea... Lo primero que se dijo fue, mira, la verdad es que el Draft, o sea, lo hicimos muy mal, el primero, ¿sí? Normalmente, como que siempre flexiamos mejor a la Karma, pero pues en esta ocasión decidimos sacar Alistar ahí por la Sivir y pues nos jugó un poco en contra, ¿no? Ese pick al final. Pero, o sea, ellos el tankens que sacaron fue muy bueno, la verdad. Y con eso, pues como que nos denegaron toda la idea de Draft que habíamos hecho, ¿no? O sea, habíamos sacado una Alistar para campear bot y así, tal, y al final es como que si nos denegan un poquito, bastante, por no decirlo. Y al final, o sea, es como que estábamos hablando ahí de sacar a Atros en medio, dejar Karma top contra Kled. Kled contra Karma es algo que está muy mal, de hecho, y por eso digo que pues como que nos jugó muy en contra ese pick de Alistar porque pues no pudimos flexiar en la Karma. Y al final es como que no, pues vos no la podés dejar. Entonces, al final dijo ella, no, pues mira, ¿sabes qué? ¿Me la podés dejar a mí? Y yo, pues bueno, va, venga, ¿qué te damos Itchik? Y Itchik me dijo, no, pues dame Jax, supongo. Y dale, venga, saca Jax. Y con eso pues cambiamos top y ya, y pues como que cambiamos un poco la estrategia que veníamos predefinida sacando. Y pues no salió muy mal, sí, la verdad, el primer draft. Pero de ahí, de ahí en adelante, pues los demás draft, ya digo, o sea, nos sentíamos muy tranquilos, sabíamos muy bien que esto funcionaba porque lo habíamos probado bastante, o sea, estuvimos probando varias estrategias, pero pues esta en concreto de jugar karma con dos carries como hemos hecho no es nueva, o sea, no la hemos inventado nosotros, pero sí sabemos que estaba muy bien y Itchik estuvo practicando karma así toda la semana y o sea, salió bastante bien, de hecho, en las tres partidas. En la última, de hecho, yo sí pensé que le ibas a dar el MVP a Itchik, en la última. Bueno, ahí te encargo, ahí te encargo el tema del becario. No, pero pues, o sea, igual a virus también, o sea, todos jugaron bastante bien, pero, o sea, Itchik se tanqueó lo intanqueable ahí, o sea, estuvo increíble esa karma de Itchik ahí en la tercera partida. De hecho... Pero pues, si es justo por el KDA también que es lo de Navir, o sea, también está bien. Sí, de hecho, es una de las dos preguntas que tengo yo para ti, de lo que hablábamos un poco antes de que iniciara la clausura de división de honor, ¿no? La primera es ya después de arrancar, que lo veíamos hablando, ¿no? Antes, Arctic tenía a un top laner, venga, que ya se había hecho de cierto renombre, el tema de... Sí, yo ratito. Exactamente. Viene Itchik a llenar sus zapatos, probablemente con presión, pero tú apostabas todo por él. De hecho, lo decías públicamente. Calma, gente, calma. Yo confío en él. Yo sé perfectamente de lo que es capaz. Y al final de cuentas, te termina por responder de manera sobrehumana. Sí. ¿Y cómo has visto tú el desarrollo? El crecimiento de Itchik, todo el split ha sido increíble. O sea, empezó un poco mal, pero pues de ahí corregimos algunas cosas que él estaba haciendo mal y nos pusimos con él un poco así en corto, como decís aquí. Y cuando lo cogimos en corto, pues ya fue como de, a ver, trabajamos varios puntos ahí con él y de ahí empezó a mejorar así a una velocidad que me sorprendió. O sea, normalmente tú cuando trabajas con un jugador y le explicas cosas, es como que la fase de adaptación, de entender lo que le explicas a aplicar lo que le explicas, como que tarda así como un mes, dos, ¿no? Itchik casi una semana, ya lo entendía, ya lo ha aplicado y yo me quedé como de, no, guau. O sea, Itchik, el crecimiento así increíble que ha dado. Sí, la verdad es que sí. Bastante contento y sí, o sea, todos estamos contentos con Itchik, muy contentos. Y al principio, pues sabemos que tuvimos problemas ahí y ya, pero pues lo de Ratito también es algo como que a mí no me importaba si con él, de hecho me cae muy bien Ratito. Y de hecho estaba muy cómodo también con él, pero pues hubo algunas cosas que, pues bueno, al final, yo siento que citamos a Itchik y ya, sin más. Sí, la verdad es que ha sido una apuesta bastante inteligente. Itchik ha respondido de buena manera defendiendo los colores de la escuadra de Arctic. La siguiente pregunta era lo que hablábamos antes de iniciar. Yo te preguntaba, oye, mi Gilea, venga, que en la apertura yo sé perfectamente el cómo te manejas, sé que tienes un hambre de triunfo enorme y que quieres terminar por alzar el título, sí o sí, tú me lo decías, es que tengo que alzarlo en esta temporada de clausura porque estás hablando que tanto de mí dependen varios nombres, varias carreras, el tema de Ian, el tema tuyo, que de hecho, venga, ¿no? A veces por ahí se llega a especular, oye, venga, que hay bastantes años encima, Ian que ha callado y cerrado bocas a diestra y siniestra con jugadas magníficas y mostrando un nivel soberbio. Te pregunto de manera directa, ¿vas directamente por el campeonato y qué tan sencillo puede ser? Eso creo que no le falta ni preguntarlo, Ana, no sé. No, 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 sí, 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 o sea. Pero es que, o sea, por la razón de eso, cuando tú trabajas, no trabajas para quedarte tercero. No, 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 a ver, sí, lo sé, lo sé. Sí, claro. A ver, déjatelo. Es como que tú trabajas para ganar y luego ya, pues bueno, conforme va pasando la temporada, por así decirlo, tú ya vas viendo si puedes ganar o no. Pero pues yo sí nos veo que podemos ganar ahora, pues también hay que tener en cuenta que el resto de equipos también quiere ganar. Entonces bueno, a Abdil le gustan mucho las batallas. Creo que en una batalla, creo que dijeron una frase así, que era como era. Así como, todo se lo merecen, solo uno se lo lleva. A ver, pero es lo que dice. Yo tengo una pregunta que de hecho es muy importante, que viene muy de la mano con esto. Ahora tienes una siguiente competencia que va a ser en contra de Exten, ¿no? Sabemos que Exten también ha estado subiendo su nivel poco a poco han tenido problemas, pero han estado mucho más tranquilos. ¿Cómo te preparas ahora para Exten? ¿Ves viable esta ganar 3-0, 3-2? ¿Cómo sientes que podría llegar a ser la serie? ¿Crees que hay un punto importante en esta arte que encontre Exten? Es que mira, creo que la temporada pasada sí que hubo mucho dominio de Krim y pues fue obvio pero en esta es como que todos los equipos ya han evolucionado y pues ya no hay tanto novato por así decirlo. Entonces como que ya los jugadores han crecido todos, de todos los equipos Exten yo creo que se ha reforzado muy bien este split. O sea, los cambios que hicieron le salieron bien. De hecho se quedaron primeros en fase regular lo dice todo. Pero pues tampoco es como que un equipo no le pueda ganar a cualquier otro. Así literal. Entonces es como que yo no sabría decirte qué esperar de esa serie lo único que puedo decirte es que nos vamos a preparar lo mejor posible y luego pues si la ganamos, bienvenida. Si la perdemos pues ahora o sea, si la perdemos será dándolo todo fin. Nada más. Venga, pues ya estás Miji. ¿Ya estás? ¿Algo que quieras decirle a toda la gente que te está viendo ahorita? No, o sea, que muchas muchísimas gracias por los comentarios de apoyo que nos están llegando ahora porque o sea, sí se agradecen mucho y es como que cuando uno le apoyan el trabajo que hace y lo digo por todo el equipo, no por mí cuando nos apoyan por el trabajo que hacemos es como que nos hace crecer, ¿no? Nos hace motivarnos más y pues se agradece mucho los comentarios y las ayudas que nos están prestando ahí en redes sociales. También pues ya aprovecho y pues si podéis seguir a las a las redes sociales de Artic pues sería con madre que decís aquí y entonces es como que pues al final pues también hay que explicar un poquito pues que las redes sociales son muy importantes para todos los clubes de discos y que este pues no cuesta nada darle un seguir o sea, tampoco vais a tener un spam ahí de cosas Artic simplemente pues vas a ir algo de vez en cuando y ya Exactamente Y pues al final es más fácil para las organizaciones si los que ven y consumen esports apoyan en redes sociales a las organizaciones porque se lo ponen mucho más fácil de cara a buscar sponsors y de cara a proponer cosas, ¿no? Y de crecer Sí, exactamente como bien lo mencionas, Miguel a ustedes que son los protagonistas en realidad no ustedes, los jugadores las organizaciones el lobo que defienden y también la gente que está detrás apoyándolos demasiado cada semana entonces pues venga a seguir a la escuadra de Artic como también seguir a las demás organizaciones y hacer hacer que los esports crezcan, ¿no? Y arroba a Miguel en Twitter también por si gustan Always Artic entonces Always Artic hay que estar en las redes sociales muy atentos Artic siempre trae contenido de los cumpleaños playeras muy bonitas a playeras muy bonitas la player Artic me encanta o sea está súper bonita sacan hasta unas tarjetas de colección de cada uno de sus jugadores para que vean que sí los ando siguiendo en las redes sociales así que ya saben muchachos tienen que seguir apoyando a todos estos equipos Mighi muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por siempre estar dando lo máximo en la división de honor pues nos vemos en la parte de semifinales mucho éxito y mucha suerte para sus siguientes partidos y esperemos verlos hasta la final presencial el 25 de agosto muchas gracias un abrazo enorme Mighi y nos vemos cuídate brother